Por cierto, ¿ustedes recuerdan a Rihanna? Que se pronunció contra Venezuela. ¿Recuerdan? Bueno, lean bien esto, leamos bien esto. Esto es Alba Ciudad, 96.3 FM. Solo ocho minutos duró un tuit de Rihanna pidiendo una Palestina libre. Aquí nos estaban matando gente, más de 40 venezolanos muertos, degollados. Aquí no nos dejaban transitar libremente. Ella salió a decir SOS Venezuela. Resulta que ahora salió a decir, solamente, ya vamos a mostrar el tuit, si vas a la pantalla podemos ver el tuit. El tuit era Free Palestina, si no me equivoco. Free Palestina. Más nada, ocho minutos, se lo hicieron quitar. ¿Quién se lo hizo quitar? Yo tengo una idea. ¿No serán los mismos que estaban rasgándose las vestiduras porque aquí no había... Cito Alba Ciudad. La cantante que tiene 36.5 millones de seguidores, casi como tú, en las empresas de redes sociales estadounidenses, colocó este 15 de julio, en la mañanita, un mensaje en su cuenta en la red social con la etiqueta, sí, era eso. La etiqueta era hashtag Free Palestine, Palestina Libre. Más nada, no decía más nada. Pero borró el mensaje ocho minutos después de publicarlo. Un amigo del artista sostiene que todo se debió a un error. Muy pocos artistas y miembros de la farándula mundial se han solidarizado con el pueblo palestino a pesar de las 220 muertes en nueve días y de los ataques y de los bombardeos. Según ha explicado una fuente relacionada con la situación, a la página web TMIS, Rihanna tuiteó su polémico deseo de forma accidental, mientras estaba leyendo un artículo de actualidad sobre el Oriente Medio. ¿Cómo uno escribe Free Palestine por casualidad? ¿Por qué el SOS Venezuela lo habrá escrito por casualidad? Vayan a agarrar por pendejos a otros, por favor. Ahí está, ahí está. Aquí lo tienen, ¿ves? Free Palestine. Ocho minutos duró este tuit antes de ser borrado. ¡Ey! No dice más nada. Free Palestine. Gracias a Alba Ciudad por estar siempre pendiente, siempre pendiente de estas cosas. Vamos por favor a la siguiente nota. ¡Gracias! ¡Gracias!